¡Suscríbete! 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 Podríamos hacer una vocalización como en canto, en moral, pero... No, yo prefiero... Prefiero trabajar con vosotros como trabajo con los jóvenes, según con los jóvenes de 11 hasta los 17 años. Hay excepciones. Me tiene más de 17. Nos venía a estar con nosotros la percusión. Y... Simplemente yo canto una, empiezo en una melodía, vosotros simplemente imitar. Con lú. Lú, 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 lú. Lú, 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 lú Ahora vamos a los que hemos venido, bien, utilificada. ¿Quién está los móviles, por favor? ¿Apagadlo? ¿Por qué hay libros? Sí, es. ¿Qué es lo que los niños? Por favor, móviles fuera, si no, no se puede trabajar. Bien, la primera, si empieza, se llama sumayela. Para empezar, empezamos a la derecha. Un, dos, tres, tres. Una, dos. Y lo dividimos en tres. Una. Ahora, por ahí. Dos. Tres. Voy a hacer un poco sobre más. La letra dice. Sumayela, sumayela. Sumayela, sumayela. Sumayela, Evanguey. Sumayela, Evanguey. Sumayela, sumayela. Sumayela, sumayela. Sumayela, Evanguey. Sumayela, Evanguey. ¿Qué moda, qué moda? Sumayela. Sumayela, sumayela. Sumayela, sumayela. ¡Sumayela! 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 ¡Miradlo! ¡Está mirando ahí! ¡No se puede perder esto! ¡Ahhh! ¡Otra vez! Esto, esto no se puede perder ¡Sumayela! 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 Eso es no música africana, la siempre nos hace. El grupo de coro y el grupo solista. Entonces siempre se va escuchando la parte del solo y la parte del resto del tribu que canta bien. Ahora vamos a la vuestra que es... que no es la principal. ¿Quién estoy yo? ¡Sumayela! 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 ¡Sumayela Evangeli! ¡Sumayela Evangeli! ¡Sumayela! 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 ¡Sumayela Evangeli! ¡Sumayela Evangeli! ¡Sumayela Evangeli! ¡Sumayela Evangeli! ¡Sumayela! ¡Sumayela Evangeli! ¡Sumayela! ¡Sumayela Evangeli! ¡Sumayela! 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 no tiene más cosas sencillas, cosas que se montan rápidas cosas muy eficientes y de eso que va cantando y lo que pasa es que el cociera es cruzar las chicas y se cruzan con el resto del grupo lo que hace es que se queda eterna, no sabemos dónde parar si paramos aquí, la interrumpimos a ella no puede ser y si entramos en otro lado, podemos interrumpir aquí tampoco puede ser, entonces es difícil vamos a hacer el vamos a montarlo cada uno luego es libre si quieres repetir esta cosilla o no es libre de montarlo, como quieran hacemos, por ejemplo vamos a ver, un, dos tres derechas y suma hiel, suma hiel, suma hiel 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 Sumayela, sumayela Sumayela, sumayela Sumayela, sumayela Sumayela, sumayela 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 Los niños, los niños de 11 años, después de tanto tiempo, eso se lo montan, y no tienen ni idea de música, lo montan igual de rápido que vosotros, o más, o más, es decir, que toda es cuestión de... perdón, tengo que charlar otra vez, toda es cuestión. Y si se canta en colegio, el tema de las notas, yo creo que es lo menos importante. Llevo trabajando con el coro joven, con este grupo, con esta gente de 7 años, y nunca le he puesto partitura, y eso que viene de conservatorio. Los me he negado a poner partitura. A principio cuesta, pero a la larga, a la larga, se ganan, se ganan bastante. Los niños son súper espontáneos, no tienen partitura, no tienen la mente, cuando están cantando directo simplemente cantan, y suenan... pues como vosotros, y son fritas. Son fritas, suenan igual, con el mismo volumen, simplemente porque suelta la música, porque no tienen memoria. Y les cuesta una cosa, y la semana que viene, aunque no estudien, no hagan nada, ya lo tienen todo directo, y lo canta, y dice que a la larga, a constancia, enseñando sin partitura, la memoria se desarrolla en una barbaridad, ¿no? Bien. Vamos a seguir. Vamos a hablar. A ver, derecha. Un, dos, tres, y... Dice... La segunda dice... Pelemaca a Cuba, bala. Pelemaca a Cuba, bala. La, 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 la. ¡Aplausos! 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 Esas nos encarren de una soirada, no hay más... ¡Aplausos! 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 Casi, casi, casi. 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 Casi, casi. Casi, casi, casi. Casi, casi, casi. Casi, casi. Casi, 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 casi, casi. ¡Gracias! 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 Nos queda un poco tiempo Vamos a contar otra Tiene un carácter más tribal No hace falta Bidididi Está muy lejos ahí atrás Ahora ya saben abiertos si nos juntamos un poquito Hace calor, ahora hace más calor No, no, no A ver cómo podemos venir Bien Bien, bien No hace falta seis Vale Sí, una Dos Tres Cuatro Tres Elegí Una, dos, tres, cuatro Bien, chicos, cinco No hay igual Cinco atrás, seis adelante Bien, dite la melodía. ¡Esegui! ¿Y qué te metiste? Todo esto todo. ¡Oh, no, no! ¡Esegui! ¡Hallo, uno, uno, uno! ¡Cosé yé! ¡Oma saie! ¡Ese yí! ¡Oma ovani! ¡Cosé yé! ¡Oma saie! ¡Ese yí! Y en otro. ¡Ese yí! ¿Quién es? ¿Somos juntos? Dos, tres, y... ¡Oma ovani! ¡Cosé yé! ¡Oma saie! ¡Ese yí! ¡Oma ovani! ¡Cosé yí! ¡Oma ovani! ¡Cosé yí! ¡Oma se yí! ¡No! ¡Sigue, sigue! ¡No, sigue, sigue! ¡Oma ovani! ¡Cosé yé! ¡Oma saie! ¡Ese yí! ¡Oma ovani! ¡Cosé yé! ¡Oma saie! ¡Ese yí! ¡Oma saie! ¡Ese yí! ¡Oma ovani! ¡Cosé yí! ¡Oma ovani! ¡Cosé yé! ¡Oma saie! ¡Ese yí! Oma, 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 oma. Oma, 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 oma. Oma, 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 o Es por amor Es por amor Es sería, en oa salía Es sería, en oa salía Es sería, en oa salía Que se rie, no va a salir, que se rie, no va a salir 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 O va a salir Que se rie, no 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 va a salir Thank you 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 Thank you